¿Cuál es el pronunciamiento suyo como Edil de esta comunidad en cuanto a lo que se habla del profesor José Gabriel? Bueno, con los buenos días para JM. Más que pronunciarme como Edil, hoy me pronuncio como madre de familia de la institución, a la cual le hago un llamado a la Secretaría de Educación, en cabeza del doctor Iván Bolaño, que se ponga la mano en el corazón como padre de familia y que tome cartas en el asunto, porque realmente no es justo que nuestros niños estén presentando hoy problemas psicológicos a raíz de todo este proceso que se ha venido enfrentando en la institución. Además de que es una institución que no se encuentra en condiciones dignas para que nuestros hijos entren a las aulas de clases que están totalmente destruidas en su mayoría. Y que es de resaltar que sí se puede mejorar porque en poco tiempo estuvo el rector Julio y hizo una labor muy reconocida, a pesar de que no encontró recursos en la institución. Entonces sí podemos cambiar la cara de la institución, pero para que eso pase tenemos que empezar por cambiar la cabeza, que es el rector. No queremos al rector José Gabriel López en la institución. No es nada personal, pero nuestros hijos merecen una mejor condición. No queremos el pronunciamiento de varias voces, voces del edil, voces del padre de familia, voces de los alumnos, voces de los representantes que dicen no más. Ya está bueno, señor secretario, a tomar los correctivos que al respecto llaman a la cordura en bien de la comunidad estudiantil que hace parte de esta institución. Es la nota que hacemos a las afueras de la institución educativa para Noticias JTN, Juan Alberto España. Gracias.